Las manos hacia arriba, las manos al revés Las manos en la espalda, las manos en los pies Las manos dando palmas, las manos dicen ¡No! Las manos dicen ¡Hola! y también dicen ¡Adiós! Las manos de sombrero, las manos con calor Las manos acarician y tocan el tambor Las manos tocan el piano y tocan el violín Ahora tienen sueño pero no quieren dormir Las manos dando palmas, las manos dicen ¡No! Las manos dicen ¡Hola! y también dicen ¡Adiós! Las manos de sombrero, las manos con calor Las manos acarician y tocan el tambor Las manos tocan el piano y tocan el violín Y suben hasta el cielo y no dejan de aplaudir Las manos tocan el piano y tocan el tambor Y todos aplaudimos que está brillando el sol Las manos hacia arriba, las manos al revés Las manos en la espalda, las manos en los pies ¡Adiós! Gracias.